¿Qué tal familia de DNA? Vamos a hacer pierna el día de hoy, pierna extrema, vamos a cargar más pesado, van a ser series como más dolorosas porque vamos a ser descendente de la última serie de cada ejercicio y esta rutina sirve muchísimo para agarrar fuerza y mucha masa muscular. Cuadriceps y glúteo el día de hoy. Para la sentadilla libre, que es excelente para agarrar masa muscular en las piernas, obviamente es el ejercicio principal para desarrollo muscular de las piernas y vamos a hacerlo también pesado, yo hice 15, 12 y 2 de 10 repeticiones, o sea 4 series pesadas aumentándole el peso en cada serie y lo vamos a hacer de manera sola, o sea no lo vamos a alternar con ningún ejercicio. Después vamos a hacer prensa, la prensa va a ser de la misma forma, los pies los hice al ancho de los hombros y bueno fue pesada también, le fui aumentando el peso en cada serie, 15, 12 y 2 de 10 repeticiones, 4 series descendente de la última serie. Después nos vamos a pasar a una prensa articulada, va a ser igual pesado, es 15, 12 y 2 de 10 descendente de la última serie, 4 series. Esta prensa si no la tienen en su gimnasio pues pueden hacerla en una prensa horizontal que trabaja más o menos igual, parecido. Y bueno, después de este ejercicio vamos a hacer desplantes caminando con barra, le vamos a ir aumentando el peso en cada serie y vamos a bajar el número de repeticiones, yo saqué 15, 12 y 2 de 10 y obviamente aquí no fue descendente la última, fueron normal y solamente este ejercicio solito. Bueno chicos y chicas, pueden hacerlos cualquier tipo de ambos sexos, esta rutina, hombres y mujeres lo pueden hacer, está intensa porque nos estamos enfocando ahora en ganar fuerza, en generar hipertrofia, sabemos que para ganancias musculares necesitamos repeticiones de 8 a 10, de 10 a 12, entonces hay que cargar un poquito más de peso, obviamente el que podamos hacer con buena técnica y bueno, espero que les haya gustado la rutina, recuerden somos familia DNA Evoluciona. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!